Yo, somos reales, vida nueva, Eduard Bles Este es el momento de que tú te arrepientas, Cristo te está llamando Escucha el llamado de su voz, el mundo se está condenando La humanidad se está dañando Se dejan llevar por las reglas del mal No saben que el pecado los va a condenar Tengan en cuenta que esto se va a acabar Busquen de Cristo, Él sabe perdonar Mis ojos miran con tanta tristeza Tanta maldad, tanta violencia Mis ojos miran con tanta tristeza Tanta maldad, tanta violencia Por favor, escucha el llamado Ten en cuenta, Él te está esperando Porque Dios es el camino, Él te enseñará su santa gloria Porque Dios es el destino, camina sin miedo hermano siempre Porque Dios es el camino, Él te enseñará su santa gloria Porque Dios es el destino, camina sin miedo hermano siempre Este es el momento de que tú te arrepientas, Cristo te está llamando Escucha el llamado de su voz El mundo se está condenando La humanidad se está dañando Se dejan llevar por las reglas del mal No saben que el pecado los va a condenar Tengan en cuenta que esto se va a acabar Busquen de Cristo, Él sabe perdonar Mis ojos miran con tanta tristeza Tanta maldad, tanta violencia Por favor, escucha el llamado Ten en cuenta, Él te está esperando Porque Dios es el camino, Él te enseñará su santa gloria Porque Dios es el destino, camina sin miedo hermano siempre Porque Dios es el camino, Él te enseñará su santa gloria Porque Dios es el camino, Él te enseñará su santa gloria Porque Dios es el camino, Él te enseñará su santa gloria Porque Dios es el destino, camina sin miedo hermano siempre